Todo un desafío, esto es la confección de lo que es el Rey Momo, esta deidad pagana que reina en los carnavales sus cuatro días. Bueno, y evidentemente, como decíamos, se te ha encomendado la creación y la puesta en marcha de todo este proyecto realmente importantísimo. Sí, la verdad que sí, que es todo un desafío porque, bueno, es algo inédito en mí esta realización, yo no lo había llevado a cabo nunca. Además es un trabajo grande, si bien he trabajado, el año pasado trabajé en Carrosas, pero este año esto es, bueno, es el que abre y el que cierra, ¿no? Así que toda esa responsabilidad tiene este Rey Momo. ¿Cuántas personas están trabajando y además de eso, bueno, qué materiales han implementado para realizar? Bueno, como vos sabés, ya desde el año pasado se ha implementado la no tracción con motor para ser más liviano, para que no sea tan peligroso, sobre todo que hay mucho tránsito de chicos, sobre todo en los corzos, y se hace, digo, para evitar riesgos, además de los tractores tienen, digo, además de llenarte de humo, el tema del ruido también afeaba. Entonces ahora van a ser, vienen siendo, y se quieren tratar de implementar, que todas las carrozas sean llevadas a mano, tiradas a pulso. Así que ahí te encontrás con esta nueva variante. Al no tirar un tractor tenés que ir buscando materiales más livianos, porque van a ser traccionados por vecinos, por amigos, ¿no? Tracciona sangre, digamos. Y entonces, vos me preguntabas sobre los materiales, nosotros estamos implementando una estructura sí metálica, y después todo el recubrimiento, estamos desde telcopor, goma espuma y carta pesta. Después sí, bueno, el recubrimiento de las pinturas que vayan siendo necesarias. Y en eso estamos, así nos agarrás en este momento, este día calorcito para hoy, hoy vendría bien unos baldazos de aguas bien de carnaval. Y bueno, y con respecto a las dimensiones, porque tenemos entendido que estábamos viendo la cabeza casualmente, vemos que tiene una dimensión importante, y evidentemente el cuerpo tendrá otro también importante. Sí, calculamos que el problema que tiene la calle 29, que se convierte en la avenida 29, se convierte en corsódromo, pero tenemos todo el cableado que normalmente lo vemos todos los días, que tiene un límite, tenemos un techo que está cercano a los 4 metros. Nosotros vamos a llegar cercanos a los 4, porque tiene, bueno, porque necesita mejor visualización, no es por agrandado este red, sino es que visita mucha gente, se ve mucho, y la idea es que mientras más altura tomemos, más mejor visual tenemos. Ese es el desafío también. Diferente, ves a los monstruos por nele de Guarego de Chu, que ya tienen preparado, están preparados para eso, entonces pasan fácilmente los 4 y pico de metros, y hay gente arriba, así que hay estructuras muy grandes, nosotros tenemos esa limitación. Pero bueno, es un desafío más de esto de traccionarlo, llevarlo uno, ir llevando las cosas, porque cambia, modifica mucho toda la escena. Yo me acuerdo donde los corsos eran doble mano, y tirado por tractor, y eran terribles cosas. Pero bueno, hay mucha más gente, hay mucha más participación, y ya te digo, hay mucho riesgo para los chicos, entonces, además de la contaminación, de que te venteen todo el tiempo el humo de los motores, de los terribles tractores, que por ahí quedan quietos y aceleran y hacen unas bocanadas, que bueno, eso es lo que se va a ir intentando cambiar, dentro de lo posible, y que se tome... Y con la parte de la organización, que es la que pone las pautas, entonces, va modificando en parte para mejorar. La idea siempre es que cada año tengamos un corso mejor. Bueno, y este Rey Momo que va a reinar 4 días locos, como habitualmente se dice, pero también llega el momento de la quema, es decir, será un poco, digamos, un hijo que durará 4 días para vos. Y bueno, es así, ¿no? Porque ese es el reinado. Para mí sí es un honor y una responsabilidad llevar adelante, ¿no?